Lo conocemos como el continente blanco, sin duda un territorio apasionante. Eso nos motivó a rescatar imágenes y recuerdos de aquellas tierras para la edición de hoy de Testigos de la Historia. Profértil. Vida para nuestra tierra. Profértil. Vida para nuestra tierra. Un paisaje singular y apasionante. Un clima que desafía el temple de los hombres. Una geografía que el entonces joven coronel Leal comenzó a recorrer también un octubre en 1965 hasta llegar al Polo Sur en diciembre. Una tierra que nuestro invitado de hoy visitó tantas veces que casi no recuerda cuántas. Es nuestro testigo de la historia. Y es Roberto Onia. Y hoy decía Roberto, hay una serie de felices coincidencias. Porque también un día como hoy partía desde Bahía Blanca hacia el sur el primer vuelo de la Aeroposta Argentina. Con el nacimiento del Correo hacia esa zona. Emparentadas dos cosas con tu vida, ¿no? La Antártida y el Correo. Claro, fue así. Realmente fue así el punto de partida para todo este trámite que tenemos nosotros como motivo de entrevistas. Y eso fue el Correo. Fue orientar a la gente que tenía las estampillas o los valores para las estampillas hacia sus respectivos destinatarios. Y vos estuviste trabajando bien en el sur del país. Sí, sí. Estuvimos en Ushuaia un año con mi esposa y mis hijos. Y después en otros pueblos, lugares que no tenían semejante densidad, pero que era necesario cada tanto en interinatos corridos tratarlo el tema. Y allí te llevó esto a la Antártida. Ahí incluso realizaste varias entrevistas filmadas. También tenemos material de Omar Sevi que estuvo en la Antártida. Este es uno de esos recuerdos con la voz de Roberto. Bien, aquí estamos. Estamos para nosotros, para pasarla bien y disfrutar de ese paisaje. Para quienes lo aprecien después, mediante el video, estamos casi en la cabecera de la pista, de esta pista de 1200 metros que tiene la base Marambio para el aterrizaje y despegue de los Hércules. O sea, ese camión del aire que tiene la Fuerza Aérea y que nos transporta desde y hacia el continente. Y ese es el cordón umbilical, ¿no? De todas las bases con el continente. Claro que sí, por la importancia que tiene como mayor concentrador de comunicaciones. O sea, el continente está por Marambio haciendo funcionar esa gran base que tiene nuestro país en la Antártida. ¿Cuántas bases permanentes tiene además de Marambio Argentina? Siete. Seis, perdón. Seis permanentes y siete temporarias. Ajá. Esa funciona solamente durante el verano. Y nada más que el trámite es exclusivamente para la gente científica. Allí vemos el cartel de la base Marambio, algunos hitos de argentinidad que se han colocado en esa zona. El clima realmente es muy crudo. Vos tuviste oportunidad varias veces de compartirlo. Sí, pero hace siete años, que fue nuestro último viaje por allí, en Marambio precisamente, bueno, pasamos unos días y luego casi un mes con unas temperaturas muy fuertes. ¿Estas construcciones son resistentes a ese frío? Sí, claro que sí. No, no. Y sobre todo en Marambio se aplica, por lo que hablábamos hoy, la facilidad para arribar elementos, para llegar útiles y lograr estos resultados desde el punto de vista arquitectónico que hacen más llevadero, ¿no? Uno se imagina siempre cubierto de hielo y nieve, ¿no? Es así, ¿no? Acá vemos un terreno muy árido. Que se manifiesta en algunas de las bases, de acuerdo a los que tienen los detalles de suelo. El suelo hace que prácticamente a veces se sea desvirtuable lo que es el resultado de una campaña de acuerdo a sus tiempos. ¿Y cómo está compuesta una dotación típica de alguna de estas bases permanentes, por caso de la de Marambio? Primero, ah, Marambio especialmente, porque primero tiene una dotación logística que se asocia a las demás fuerzas cuando hay que ampliar el espectro a las otras bases. Y luego lo que hacen, sobre todo en verano, los grupos científicos. Grupos de geología, grupos científicos, cientos de la atmósfera, en fin. Para todo eso está preparado la gente del Instituto Antártico Argentino que hace llegar todo este trámite a sus bases. Estoy hablando de las bases temporales y las bases fijas. Acá vemos uno, después vamos a dedicarnos a este avioncito, ¿no? Que también es el segundo vínculo que tiene el resto de las bases. Pero no solo hay bases de fuerzas armadas, ¿no? También hay bases civiles. Sí, 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 absolutamente. Nosotros tenemos una que es exclusiva en el extremo de la península Antártica. Desde el punto de vista geopolítico, el mejor lugar, ¿no? Y la tiene a su cargo la Dirección Nacional de la Antártica, un organismo absolutamente civil. Vemos también varios vehículos allí que deben servir seguramente para el mantenimiento de esas bases. Esencialmente en la que nos ocupa hoy por el cumpleaños, ¿no? Porque Marambio tiene a su cargo toda esa distribución de elementos, de, bueno, todo lo que signifique el apoyo ancestral, total, absoluto, para el funcionamiento de los demás organismos argentinos. Ese debe ser el comedor. Sí. Sí, sí. Y tiene, bueno, este... El comedor de... Ya te digo, y te adelanto, que el comedor de Antártida, de Marambio, ha sido sede para la actuación de importantes grupos nacionales. El arte, sí, señor. Después lo vamos a ver, alguno de los... Cómo no, y también con un gran héroe de la Antártida en la Argentina, cuyos 95 años todavía hace que estemos en comunicación, gracias a Dios. Lo vamos a estar recordando en algunos minutos. Bueno, esto es en la parte de esparcimiento. Sí. Allí vemos los billares, seguramente el casino, donde tratan de llevar las suelas lo mejor posible. Sí, sí. Sin duda debe ser lo más crudo cuando están en invierno. Te digo, en esos años que digo que hace poquito, hace 7 años, tuvimos una temperatura 32 abajo y con el viento que oscilaban en los 190 kilómetros por hora. O sea que allí imposible salir, hay que quedarse refugiados. Absolutamente. Había que buscar a los más jóvenes, forzudos, encadenarlos, porque si no el viento los buscaba. Y hacer ingresar al casco de la base elementos que hacían falta, llevarlo como el líquido, el combustible y todo lo demás. Roberto, te invito a ver el comienzo del siguiente clip que hemos preparado para esta recordación de la Antártida. Adelante. Este es el Twin Otter DC-6, de la Fuerza Aérea Argentina, con tareas asignadas en la Antártida, y que tiene como finalidad asistir a bases no lejanas de aquí, como lo son Esperanza, como puede ser Matienzo, como puede ser también Juvani. Bueno, este avión es el que se las ve todos los días, ¿no?, en el trayecto diario. Es el Twin Otter, este también es del T-84, es de la Fuerza Aérea, bien digo, y llega a las bases, sobre todo las que son cercanas a ese lugar, y que les permite hacer llegar elementos, comida, en fin, todo lo que requiere una base, en un tratamiento integral, como son las bases de duración de todo el año. Claro, sí, sí. Ahora, este avioncito, uno lo ve mucho más ágil para moverse allí. Me imagino que es el pesado Hércules cuando llega o cuando despega, ¿no? Estábamos hablando al comienzo del camión del aire, ¿no?, o el nido del Hércules, si lo preferís así, porque es el C-130, que realmente con eso se ha salvado todo, todas las campañas últimas de los últimos años, la Fuerza Aérea y su asociación con la Dirección Nacional de Antártica. Y ahí se veían estas imágenes, la expectativa con la cual la dotación lo espera, ¿no? Porque, claro, ahí llega todo lo que es logística y todo lo que es necesario para seguir subsistiendo. Así que es bienvenido cada vez que aterriza hacia Antártica. Cuando llega el Hércules, como en este caso, le damos todo gracias a Dios. Miramos hacia arriba, entrelazamos los dedos, porque si estamos aquí, sí, gracias a todo lo que quieras. Pero, finalmente, Dios nos hace parecer que esto es muy pequeño, así como lo estamos viendo ahora. En el lugar y en el momento no es el concepto. Y la pista es bastante acotada. 3.200 metros, no, 1.200 metros tiene la pista y tiene el fermost. Fermost es la formación de suelos, que es cuando se congela el barro, una cosa así. Y, naturalmente, está bastante al límite, ¿no? Porque 1.200 metros no se termina. Ese es el largo que tiene y de ancho tiene 30 metros la pista. ¿La población actual o la dotación es mixta en las bases? Sí, porque casi todas ellas tienen, por ejemplo... Acá, esperá, vamos a escuchar esto con sonido original, Fernando. En esa planicie. Acá, sin miedo. Listo. Aquí. Bueno, esta era una actuación tuya, ya te quería decir. Ya había pasado mucho tiempo. Eso fue en Marambio, precisamente. Y un joven de la Fuerza Aérea dice, vamos a filmar esto y va, como no sabemos cómo sigue, a transformarlo en película. Y me pusieron de primer actor. También de integrante de los chalchaleros, que lo vamos a ver. Ah, sí, te salió muy bien. Bueno, decíamos que había dotación mixta en las bases. Sí, la gente profesional, sobre todo de médicos, dentistas, enfermeros, en fin, que tienen que sí o sí atender lo que atienden en todas las bases. La voz de esta, esta. Y sabemos que de ahí siete son eternas, son problemas. Bueno, dos recuerdos importantes. Uno de los chalchaleros, que bien lo nombraste, y otro de un héroe de Antártida, como es el general Jorge Leal. Jorge Leal es un maestro, ha sido el comandante de la primera patrulla que llegó al Polo Sur, patrulla argentina, llamada Operación 90, esa obra, y que permitió a Leal y sus hombres, la patrulla tenía 10 hombres, llegar el 10 de diciembre de 1965. 65. 65, muchas gracias. Llegar al Polo Sur. Bueno, y en este clip tenemos justamente a los dos, a Sarabia de los Chalchaleros y a general Jorge Leal, mandando saludos para Bahía Blanca. En cada rincón del aire, en cada esquina del alto, se puede decir en la gloria, para todas las razas. Un abrazo a todos los bahienes. General, venga un cachito, venga, venga que lo tome la Cámara de Bahía, general. Para la televisión de Bahía Blanca. Claro, ahí lo tomás. No, no, bien. No, para la televisión, dice quién es. No, no, no. No, no. Bueno, y esto me imagino la emoción que tendría toda la gente, allí cuando se presentaron los Chalchaleros. Absolutamente. Y tal como acostumbran o acostumbraba el conjunto como tal a actuar, lo llenaba el auditorio de buen humor. Claro. Para hacerlo práctico. Sí, sí, sí. Pero escuchás al Gordo Sarabia, que es una maravilla, fuera y dentro del escenario, entonces hacía muy, muy llevadero esto. Bueno, y general Leal, que hoy debe tener 93 años. 95. 95, la voz. Sí, también estaba allí. Fue una suerte encontrarnos allí, ¿no? La verdad que yo tenía un entusiasmo que te diste cuenta que existía. Sí, sí, me imagino. Además, la sorpresa de Sarabia cuando te vio allí en la Antártida. Ah, sí, abrió así porque venía cubierto la cara porque... Y me dijo, Roberto. ¿Y vos qué hacés acá? Sí, sí. Agregó alguna palabrita más. Ah, sí. ¿Qué hacés vos acá? Digo, ¿y usted qué hace? Bueno, los momentos de divertimento que tiene ahí de distracción la gente de la Antártida, ¿no? Con la llegada de estos grandes... Son los hermanos de Sarabia y el hijo, ¿eh? Ahí están. Bueno, lindos recuerdos, para toda nuestra audiencia, que sepa un poco más cómo es la vida allí en la Antártida. El general Leal decía cuando terminaban las entrevistas, en la Antártida se lo siente más cerca a Dios. Y en Marambio, hoy, feliz cumpleaños. Gracias, Roberto, por acompañarnos. No, por nada, un placer, ¿eh? Muchas gracias. En esta edición de hoy de Testigo de la Historia.